Jesús Camina conmigo Nunca me dejes sola Camina conmigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo Conmigo, nunca me dejes sola, camina conmigo Cuando me siento sola, sin ganas de vivir Cuando mi fe no alcance, para creer que tú estás ahí Cuando mis enemigos me quieran destruir No me dejes caer, camina conmigo Señor, yo sé que mi vida está en tus manos Camina conmigo Jesús, camina conmigo Nunca me dejes sola, camina conmigo Camina conmigo Jesús, camina conmigo Nunca me dejes sola, camina conmigo Cuando me siento sola, sin ganas de vivir Cuando mi fe no alcance, para creer que tú estás ahí Cuando mis enemigos me quieran destruir No me dejes caer, camina conmigo 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 CC por Antarctica Films Argentina